Música Nada es perfecto, definitivo, nadie tiene todas las respuestas Pero los vencejos que nos visitan esta mañana Celebran cada nuevo amanecer como un milagro Disfruta las tostadas que te ofrezco No me importa que dejen migas en las sábanas azules El color que una vez robamos a los príncipes que no existen Música 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 Música